Y quisiera aprovechar el comentario para representar mi compromiso y ser el primer garante de la transparencia y de la libertad de expresión. Por eso también con el único fin de contribuir a tener todo el contexto y toda la información para que la Contraloría pueda hacer su labor de manera adecuada, yo quisiera también compartir con ustedes un documento que recibimos el día de ayer de parte de la propia empresa Red Difusora. Por lo que le pediría al secretario del Ayuntamiento de Red Difusora el mismo documento. Dice el oficio de Juan Guanajuato, 26 de abril del año 2017. Licenciado Héctor López Santillana, presidente municipal. Reciba un cordial saludo al tiempo que expresamos nuestra postura en torno a la situación tras la entrevista que le realizamos a usted en nuestro noticiero y estudios el pasado 19 de abril. El espacio para la entrevista, en donde usted abordó el tema de la inversión en obra pública para el presente año 2017, nos fue solicitado por el director de comunicación social Ignacio Camacho Flores. A través de él y a través de esta empresa le propusimos que fuera durante nuestro noticiero matutino en la fecha mencionada. Sin embargo, Ignacio Camacho dejó abierta la posibilidad de que usted abordara otros temas, así como llamadas del auditorio, tal como ocurrió. La decisión de quien se hiciera cargo de la entrevista directamente por parte de la empresa, se le asignó al licenciado Jaime Ramírez Martínez, en su calidad de director de los servicios informativos de esta emisora, por tratarse del alcalde. Desde el momento mismo en que se tomó esta decisión, con fecha de un día anterior, 18 de abril, la reportera Socorro Bernal ya estaba enterada. Lamentamos profundamente que este falso debate que se ha generado, así como los malos entendidos, a raíz de un asunto que sólo le concierne a nuestra empresa. Como todo nuestro radioescucho nos cataloga, la poderosa RPL es un espacio de entretenimiento para las familias de León, por lo cual no estamos de acuerdo en la censura ni guardar la libertad de expresión de las personas. Nosotros escuchamos todas las voces y posturas de nuestro auditorio. La entrevista nunca fue condicionada, como tampoco nuestros noticieros recibieron presiones a cambio de contratos de publicidad. La relación de la poderosa RPL y la presidencia municipal siempre ha sido de mucho respeto. Lamentamos sinceramente los hechos generados por terceras personas, le reiteramos nuestro compromiso para seguir caminando. Nuestros espacios noticiosos siguen abiertos en el momento en que así se considere. Quedamos a sus órdenes, atentamente, licenciado José Rogelio Esquerra Loret, director general, y Laura Esquerra Loret, subdirección. Muchas gracias secretario, por favor, turné esta documentación también a la propia Contraloría para que pueda desahogar el proceso de investigación. Y no habiendo...